¡Papá! ¡Papá! Aquí ve una fregata... ¡Avidó! Aquí anem sembrant... Tira, tira... ...i esperem... ...que em facin molts i molts. ¡Papá! ¿Com anem? Som el Miquel Osina... ...un aficionat... ...jubilat... ...peró... ...m'agrada estar a la vila... ...sembrar... ...i si sembrant... ...qualque cosa... ...qualque cosa... ...se l'oncull... ...perdem de vegades el temps... ...peró bueno... ...qualque cosa hem de fer... ...un li agrada... ...escaçar... ...saltre pescar... ...i... ...i així anem passant... ...tots anys... ...ara sembrant aquesta... ...a tirar de prevers... ...això ja ho hem preparat... ...perquè així llavors... ...les prevers... ...com que van cresquent... ...si se carreguen de preves... ...tenc que bon fer-me el lòs... ...i bueno... ...en un sistema que... ...que jo me va bé... ...un altre ho fa d'una altra manera... ...i tot tenim... ...la manera de fer les coses... ...ja en teniu un parell de sembrats... ...ara ha fet aquesta altra remesa... ...no ho són tot... ...en una vegada... ...perquè per sembrar-ho tot d'una vegada... ...de vegades el temps... ...no va bé... ...i així... ...ja no els he de ressembrar... ...si va bé... ...i si no va bé... ...el tornen a ressembrar... ...i passar més temps... ...i ara... ...anirà a sembrar... ...un parell de tomatigueres... ...que també ja en tenia sembrades... ...però bueno... ...així no vendran totes... ...en el mateix temps... ...que regador... ...mais plàgia estimada... ...que regador... ...quanto no n'hi ha... ...que regador... ...qui ve una vegada... ...la enxerrissara... ...la enxerrissara... ...la enxerrissara... ...a la enxerrissara... ...antes... ...jo no em dedicava fora a vila... Pero mi padre había hecho de peces y ya le ayudaba. Y ahora que estoy jubilado, me gusta el campo. Y me entretengo, cojo esas muebles, y el saqueo, y un pozo de sorda, y cuatro animales. La verdura, según que no lo sé, porque somos un parej de compañeros, y uno se le sembran calza y verdura y todo eso. Y yo voy a llorar el li, y bueno, hacemos un intercambio. Y él tiene la verdura, yo le doy a la finca, y le sembran morda y cosas de qué así. ¡Quités! 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 Les doy un mezclat de dard y blanco y maíz, porque los aos son mejores. No pienso, no digo que no sigo bien, pero siempre, lo natural siempre es mejor. ¡Quités! 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 Suelmo me... Iné! 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 Yo tengo esa trucha para matarse, pero ahora es plana para porcelles, y esas otras en tengo 8, y siempre tengo menos. Ahora hay 3 que para pasca estarán a punto, y no hay nada. Tienen camp para nosotros y para la familia. Y esa trucha aquí también en las uberes está bien. Siempre, siempre traba cualquier cosa, yo le duc un par de tarongas y un bocí de carabasas, diría que ve que tiene ganas. Aquí le da agua, la trucha al menos así tiene agua, y me hacen porcelles por dentro de la muntanya, que no sé mai a dónde hacen porcelles, hasta que compran ellos los porcelles. Los porcelles, cuando comencen a ser grosos, ellos ya de valla, en vella, y así se hace la vida, porque los porcelles, si están a llaure, como que furgan, no han de más estar vacunados ni nada. No es igual que si están tancados, que si no, las vacunas tienen que agregarla y siempre tienen cosas. Y así a la hora no tienen res. Y tenía una asa, yo la he de llevar porque me encalzaba la trucha, la mosca gava per jugar, no es que fes res, pero para jugar es la trucha normal, tiene esas camas más cortas que Sasa, y voy a decir, lleva donde Sasa, y voy a llevar Sasa. Ahora que tenemos los animales arreglados, y los sembrados, las tomatillas y los primeras, me dirán que somos un pueblo músico, y voy a tocar 52 años a la banda del pueblo, y ahora cantan los coros de la tercera edad, y tenemos ensay, y si voléis venir, para venir, cantaremos un par de canciones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!